Bienvenidos al capítulo número 25 de tu curso avanzado Excel, yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear columnas personalizadas, columnas con condicionales en nuestro editor de Power Query, bien vamos a comenzar con esto pero antes necesitamos descargar miren este archivo con esta pequeña tabla para poder utilizarlo como ejemplo y ustedes puedan practicar mirando este mismo vídeo, el link para que puedas descargar este archivo te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo dirígete ahí para que lo puedas descargar. Ahora sí vamos a comenzar con esto, lo primero que tenemos que hacer como siempre es ingresar los datos al editor de Power Query, como hacíamos eso seleccionábamos toda la tabla nos vamos a la pestañita datos un clic acá en datos y acá existe esta opción perdón que dice desde una tabla o rango un clic acá, luego de eso le damos en aceptar y nos va a saltar la ventanita de nuestro editor de Power Query, nos vamos a dirigir miren acá esta pestañita que dice agregar columna un clic acá a que existen una serie de herramientas pero solo vamos a trabajar con todas que las que dicen columna no en el grupo de general miren podemos crear una columna a partir de ejemplos podemos crear columnas personalizadas podemos invocar una función personalizada una columna con condicional podemos crear también columnas de índice o duplicar las columnas bien vamos en orden y vamos a dirigirnos a la primera herramienta pero antes debemos entender para qué sirve esta herramienta o qué es lo que hace miren acá tenemos la tablita en la primera columna dice código de producto suponiendo que yo quiera extraer solamente las letras ok porque miren si nos fijamos acá en la primera fila o en todas las filas de esta columna los códigos están constituidos por una letra y un número de tres dígitos no entonces si yo quisiera solamente extraer todas las letras sin los números para eso nos serviría esta opción miren vamos a dar un clic acá un clic acá y a la derecha nos va a crear miren acá este que dice columna lo que nosotros vamos a ingresar acá básicamente es un patrón el patrón es como una guía por ejemplo no acá nuevamente les indico el código está constituido por una letra y un número entonces si yo quisiera extraer todas las letras voy a poner la letra a acá ok le estoy indicando le estoy dando el ejemplo que solamente quiero en este caso la primera letra no que es la a pero miren vamos a presionar la a y acá les va a saltar una serie de opciones no vamos a seleccionar ninguna opción ok pero vamos a presionar miren la tecla tap ok la tecla tap es esta tecla y también en que estamos observando la flecha a la izquierda y la flecha a la derecha no la tecla tap ok miren nuevamente vamos acá presionamos la tecla tap y miren qué es lo que pasa ok pero aún no me está extrayendo todos todas las letras no como puedes ver acá hay ejemplos donde me está jalando también los números pero si sucede esto entonces nos vamos a la fila número 2 y volvemos a hacer lo mismo miren la letra que sigue es la a entonces volvemos a ponerla a y otra vez presionamos la tecla tap ok miren y ahora sí ya me está jalando miren me está trayendo todos o todas las letras de esa columna simplemente le damos en aceptar y miren que acá tenemos todas las letras como pueden observar bien podemos verlo acá está no y eso lo hicimos con un patrón o sea simplemente le indicamos la primera fila la primera letra y la segunda fila también la primera letra no vamos a crear una vez más miren otra vez columna a partir de los ejemplos un clic y en este caso miren vamos a extraer vamos a extraer solamente los números ok solamente los nombres entonces el primer patrón sería si acá es a 100 le voy a poner acá 100 presionó en este caso la tecla tap y miren que acá me está trayendo por el momento algunos datos no más no entonces vamos a la fila número 2 y le decimos 200 ok miren 200 200 presionamos la tecla tap y todavía no pasa nada vamos con la tercera fila que es la b 300 y vamos a poner acá la 300 ok creo que hasta ahí ya me debería trabajar bien presionó la tecla tap y miren ahora si ya acaba de reconocer el patrón no y me está ingresando o trayendo todos en este caso los numeritos que tenemos acá no para eso sirve esa opción esta opción perdón le damos en aceptar y con eso tenemos una nueva columna pero esta vez miren con los numeritos del código no vamos ahora miren con la columna personalizada vamos a dar un clic acá en columna personalizada nos va a saltar esta ventanita donde nosotros vamos a poder hacer operaciones o vamos a poder ingresar fórmulas personalizadas ok fórmulas personalizadas acá arriba donde dice personalizado por ejemplo yo lo voy a poner el 10 por ciento del año miren porque acá tenemos años le voy a poner del año 2020 por ejemplo ok 2020 entonces miren acá en fórmula doy un clic abajo este es el encabezado o el título de la columna gay vamos a ir acá miren dónde está la fórmula y a la derecha vamos a seleccionar con qué columna nosotros queremos trabajar podemos agarrar agarrar en realidad cualquier columna yo por ejemplo 2020 ok dos veces clic miren se acaba de ingresar entre corchetes el título del encabezado o el encabezado de la columna perdón y por acá le vamos a multiplicar por el 0.1 no que vendría a ser el 10% miren una fórmula así muy fácil en realidad bien le damos en aceptar y miren acá tenemos bien en el encabezado 10% del año 2020 y el 10% está acá hay una columna personalizada lo mismo nosotros podemos hacer bien si nos vamos nuevamente a cada columna personalizada y podemos de repente si se diera el caso no sé por ejemplo multiplicar el año 2020 o sumarle más esta columna no por ejemplo el 10% del año 2020 bien miren ahí lo tenemos le doy en aceptar y se acaba de crear miren una columna personalizada bien pero esta vez el año 2020 más el 10% no que está acá bien para eso sirve esta opción de columna personalizada y acá tenemos otra opción que dice invocar función personalizada esta opción todavía no lo vamos a ver no lo vamos a ver pero vamos ahora con otra opción importante que nos dice que son perdón sé que son las columnas condicionales bien vamos a dar un clic acá en columna condicional miren les va a saltar esta ventanita ya saben nuevo nombre de columna acá vamos a poner metas por ejemplo que metas del año 2021 por ejemplo ok el año 2021 si acá está la columna miren ahí lo tenemos año 2021 el nombre de la columna con qué columna vamos a trabajar un clic seleccionamos miren 2021 un clic acá y como pueden ver acá también tenemos otra opción que dice operador un clic con sólo leerlo y ya nosotros podemos interpretar que es por ejemplo es igual a es igual no es igual es mayor que es es mayor o igual que es menor que es menor o igual que por ejemplo yo voy a trabajar es mayor que ok le doy un clic pero acá voy a poner diez mil 1 2 3 o sea si es mayor miren si la columna 2021 es mayor que 10.000 entonces la salida puedo poner un texto podría ser superó superó que ellos sean la meta fue superada superó un texto nomado en un texto y acá abajo es de lo contrario o sea si es que no es mayor a 10.000 puedo poner cualquier cosa cualquier texto o también puedo poner por ejemplo tres puntitos 1 2 3 para que no exista ningún texto en caso que no supere no y le doy en aceptar y miren que todos todos del año 2021 a ver dónde lo tengo acá está miren los que han superado los 10.000 soles de venta entonces va a salir el texto superó bien tal y como estamos observando también podemos hacer rangos por ejemplo miren si la venta se ha dado bien de 0 a 5000 que podemos que podemos este que texto podemos poner vamos a poner malo ok de 5.000 a 10.000 que podemos poner regular bien y en caso contrario o sea mayor a 10.000 o sí sí acá es 10.000 perdón mayor a 10.000 1 2 3 entonces podemos poner bueno bien estas son tres condiciones o sea si las ventas van de 0 a 5.000 que exista o que ponga el texto malo de 5.000 a 10.000 entonces va a ir un texto que diga regular no y si ha pasado los 10.000 entonces bueno eso también podemos hacer con condicionales miren vamos a ir acá columna condicional ya sabemos un clic y acá lo tenemos ok vamos a poner acá personalizado le voy a dejar ese nombre y vamos con el primero miren con qué columna vamos a trabajar con la 2021 no vas ok vamos a trabajar con esta entonces entonces si tenemos estos rangos nosotros tenemos que comenzar desde el primero de 0 a 5.000 entonces vamos a decir si es menor que ok si es menor que 5.000 1 2 3 ahí lo tenemos si es menor a 5.000 entonces el texto es malo miren la primera condición ok y hasta 5.000 le damos un clic acá donde dice agrega cláusula un clic y vamos a poner acá nuevamente el año 2021 y vamos a poner es menor que un clic en este caso la segunda condición miren es de 5.000 a 10.000 ponemos acá menor a 10.000 10 1 2 3 0 y acá va a ser regular bien y como último podríamos agregar una cláusula más o simplemente de lo contrario no porque no se cumple ninguna de estas dos entonces de lo contrario vamos a poner bueno bien y simplemente aceptamos y miren que acá están todas las condiciones normales de 5.000 para abajo a ver dónde está la casa todos estos son menor a 5.000 no y de esta manera podemos agregar miren agregamos tres condiciones en la columna no vamos ahora con la columna de índice que dice acá miren acá dice columna de índice el índice básicamente te va a ayudar para que tengas ordenado tus datos miren vamos a dar un clic acá para abrir más opciones y vamos a dar un clic solamente para que vean desde cero un clic en desde cero y miren que acá se me crea una columna índice desde comenzando desde 0 no 0 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente vamos nuevamente acá columna índice y vamos a seleccionar desde 1 un clic miren que ahora se me crea una columna pero esta vez comienza desde el número 1 no ordenado 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente vamos nuevamente acá columna índice y le damos en personalizado un clic acá en personalizado miren les va a saltar esta ventanita y yo le voy a decir miren que se vaya que comience en el 1 y que el incremento sea de 2 en 2 no vaya de 2 en 2 le doy en aceptar y miren que ahora comienza en 1 miren comience en 1 más 2 3 3 más 2 5 5 2 7 9 11 13 y así sucesivamente para eso sirve la columna índice no para mantener nuestros datos con una nueva columna pero de una manera más ordenada bien acá tenemos otra opción que dice duplicar columna como su mismo nombre lo dice solamente duplica una columna y es muy fácil de utilizar también no seleccionamos por ejemplo el año 2019 un clic y le doy en duplicar columna un clic acá miren que al final me acaba de agregar acá una copia del año de las ventas del año 2019 no y obviamente puedo trabajar de manera independiente esta columna de la columna del año que acabamos de duplicar no de la columna del año 2019 bien y esto prácticamente sería todo como pueden observar no hay mucha ciencia en estas opciones la columna condicional te permite ingresar varias como su mismo nombre le dice condiciones no y la columna personalizada donde podemos también ingresar fórmulas para encontrar resultados según nuestras conveniencias si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo poder responderte y así ayudarte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo capítulo el tío tech